Faltan, ¿qué? 12 minutos para las 10 de la mañana. Nos habla la diputada Estela Alicia Dagdug. Quiere hacer algún comentario. Adelante, diputada. Buenos días. Muy buenos días, Chuy. Pues, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad. Estamos muy preocupados, sumamente preocupados por la falta de respeto que se ha visto de parte del Poder Ejecutivo, primero a la división de poderes. Al poder legislativo y al Estado de Derecho que nos enmarca nuestra vida cotidiana, Chuy. El 30 de diciembre se dio a conocer los nombramientos, bueno, no los nombramientos, sino las personas que iban a integrar el gabinete del nuevo gobierno. En los primeros días de este mes, se tomó protesta en Palacio de Gobierno. Y entre ellos está la designación ya, porque ya está, protesta tomó, de Leticia Romero Rodríguez como directora del Instituto Estatal de las Mujeres. Y el artículo 13 de la ley del Instituto establece que será designada la directora por el Honorable Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes de una terna propuesta por el presidente del Consejo Directivo, que es el gobernador del Estado, y durará en su encargo tres años. El día 3 de enero recibimos en el Congreso un oficio firmado por Arturo Núñez, en donde pone a consideración del Congreso una terna de distinguidas ciudadanas tabasqueñas para efectos de la designación de la directora general. Esto es una burla chul. En la terna está Leticia Romero Rodríguez, que ya protestó al cargo, la licenciada Beatriz Salgado Hernández y Luisa Montero Chablé. Y todavía finaliza Arturo Núñez el último párrafo del oficio. Anexo, remito, para los efectos de la acreditación de los requisitos de ley para ocupar el cargo de directora del Instituto Estatal de las Mujeres, el currículum vite de cada una de las ciudadanas que me honro en proponer. No es posible, Chuy. No nos vamos a callar de las ilegalidades que está cometiendo este gobierno. Yo no sé si es por la novatez o por el equipo que tiene el gobernador a su alrededor, pero no es la primera violación a la ley que están cometiendo y que la fracción del PRI no vamos a ser cómplices de esta falta a la legalidad. Bien, pues agradezco tu llamada y está al aire. Muchas gracias. Sí, a ti, Chuy. Hasta luego. Es la diputada Estralicia, da su inconformidad. Bien, pues...